Navidad estuvo muy buena, buenísima. Hay algunos que aprovecharon con la tarjeta de crédito comprar los regalos de Navidad, Papá Noel, y lo de Reyes. Y ahora se están acercando a comprar los regalitos para Reyes. ¿Ya se empieza a ver la demanda de la gente, digamos, para Reyes? Sí, se empezó a ver la demanda. Están llevando muchos juguetes, algunos llevan carteras, algunos llevan gorritas, algunos llevan billeteras, carteras. ¿Creció la demanda de juguetes? ¿O la gente por ahí opta por comprar otras cosas con respecto al año pasado? No, creció un poco más, sí. Se está vendiendo mucho más juguetes ahora. ¿Hubo aumento de precios este año? Hubo aumento de precios el año pasado un poco. ¿Cuánto por ciento hubo más o menos? Un 20, alrededor de un 20%, pero hay cosas que no aumentaron, que siguen al mismo precio. ¿Los padres por ahí miran lo más barato para comprar a la hora de adquirir los juguetes o van y compran lo que pidió el niño en el arbolito? No, van y compran lo que les pidió el chico. Ellos traen su cartita y ahí dice qué es lo que ellos quieren para el regalo de Papá Noel y ahora para Reyes también. ¿Qué fue el boom de este año? Muñeca, autitos, triciclos, andadores, cochecitos para bebé, tenemos cosas para playa también, de todo. Bueno, y ahora arrancando un nuevo año, expectativa para este año, ya también pensando que tenemos un nuevo gobierno y muchos creen que va a mejorar la situación económica del país. Y yo creería que sí, va a mejorar mucho y esperamos lo mejor que no. Bueno, muy bien, la verdad que tuvimos muy buena respuesta de la gente, recibimos a muchos clientes. Desde principio de diciembre justamente, muchos por ahí aprovechaban ya los lunes, martes y miércoles que estaban vigentes a promoción de la hora Misiones. Entonces ya algunos se adelantaron aprovechando esa promoción y fueron comprando desde las primeras semanas los regalitos para el Papá Noel. ¿Cuál fue el día de diciembre que más se movió? Y el día previo, como siempre, ¿no? Los dos días anteriores, el día 22 y 23. Y bueno, el mismo día 24 también trabajamos hasta las 19 horas más o menos, igual recibiendo por ahí a los últimos que venían a buscar esos regalitos que faltaban. Bueno, vos mencionaste algo muy importante que es la hora Misiones, que con este nuevo gobierno que entró en Provincial, ¿se mantuvo, se va a mantener? ¿Cuán importante es esto para el comercio posadeño? Y la verdad que ayuda muchísimo la hora Misiones. Entonces, inclusive ellos hicieron una promoción especial por Navidad que se extendió desde el día 20 de diciembre al 30. O sea, que eran todos los días de corrido, porque en realidad durante el año es lunes, martes y miércoles la promoción con el 15% de descuento y en 1, 3, 6 y 12 cuotas de interés con las tarjetas del Banco Macro. Pero esos días, como se extendieron también hasta el final de diciembre, fueron muy buenos, la verdad que muy buenos. O sea, mucha gente tiene la tarjeta y aprovecha, o sea, no solamente el hecho de las cuotas, sino también el descuento, ¿no es cierto?, que viene. Y bueno, por supuesto, la financiación que ahí pueden elegir. Ahora sabemos, bueno, que se va a renovar. Esperamos nada más, digamos, por ahí la renovación como para poder seguir adheridos a ese programa, porque la verdad que trae muchos beneficios. Vemos la diferencia en las ventas en esos días. Bueno, y ahora ya pensando en Reyes, ¿empezó el movimiento, la gente que busca? Ahora ya estamos ya previo a los Reyes, ¿no? ¿Ya pudieron reponer la mercadería? Estamos en eso, estamos trabajando para acomodar todo el salón y reponer por ahí para los pedidos ya de Reyes. Bueno, ahí nosotros vamos a estar trabajando porque justamente ellos llegan el día domingo a la noche, ¿no?, el 5, porque el 6 a la mañanita temprano. Tienen que estar los Reyes, ¿no?, ahí, así que poner los zapatitos. Vamos a estar trabajando el día domingo en horario corrido en los dos locales, tanto en el Posadas Plaza Shopping como en el de Salta de Ayacucho. Y ahí también el día sábado, también de corrido, por ahí como para mayor comodidad para los papás, para los abuelos, para los que estén, ¿no?, dentro de nuestra ciudad. Y ofrecerles por ahí, ¿no?, el horario continuo. Y el día sábado vamos a estar trabajando con un descuento en las compras en efectivo con un 20%, también para ayudar a esos Reyes. ¿Cuál fue el juguete más requerido por papá Noel y mamá Noel? En realidad, bueno, se vende, o sea, de todo, ¿no?, porque eso va de acuerdo a los chicos a las edades. Siempre hay juguetes más pedidos, pero justamente por lo que es la tele, ¿no?, por lo que le llega a los chicos en publicidades. Y este año tuvo mucho éxito nuevamente las muñequitas LOL en sus diferentes presentaciones. Este año, inclusive, vino la casa, vino un autobús muy grande. Bueno, eso era dentro de las nenas. Y para los varones, por ahí, las pistas, hay unas pistas flexibles y unas que venían con unos autitos que se iluminan. Y NERF, que es una marca por ahí de la línea Hasbro, bueno, de pistolas, pero con darditos de goma espuma, que son, o sea, inofensivos. Bueno, esos fueron por ahí los pedidos más. Y transformers, superhéroes también, para los varones. ¿Hubo aumento de precios previo a lo que era Navidad, pensando ya en fin de año? ¿Se mantuvo lo que se venía trabajando durante el año? Se mantuvo. ¿Durante diciembre? No, ya no. Sí, por supuesto, recibimos a lo largo de todo el año. Creo que todos saben, eso es de conocimiento público, no solamente en nuestro rubro juguetería, sino en todos, pero los aumentos se fueron dando de forma gradual, hasta diciembre. ¿Se cumplió con la tarjetita que estaba en el arbolito o los padres por ahí veían a veces los precios y decían, bueno, Papá Noel este año no puede? La mayoría cumplió, cumplió. Lo que vemos es que por ahí le dicen que le den varias opciones a ese Papá Noel a ver si puede alguna elegir y llegar con el regalo. Entonces eso hizo, ayudó a que se cumpla con las tarjetitas. En la mayoría, inmensamente todos los casos, cumplieron con los pedidos.